Buen día. Buen día. Estamos ya. Dale, gente. Dale, Mati. Felicitaciones nomás. Yo les quiero agradecer a todos. Les quiero unos huevos, unos caballos. Nada, así que, las felicitaciones se los merecían. No sé, 80 minutos, pero Dios les gustó en esto. Así que, fuerza y vamos a seguir luchando y a seguir peleando. Seguí soñando. Dos, tres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sereno. Tenga su doctor.